Consejero, buenos días. Bienvenida a esta su casa y, como no, a todo el equipo humano que hoy le acompaña. Bien, yo tenía preparada una intervención. El presidente ya me mira con ojos recelosos. Esto sé que no tengo ni cinco minutos porque nos hemos pasado de los 20 que el grupo tiene establecido. Pero no me puedo resistir a utilizar el tiempo que el presidente tenga bien concederme para dos cosas concretas. Decía el portavoz del Grupo Socialista que, al principio de su intervención, que hacía una reflexión sobre la actual situación que tenemos de crisis social, económica y política. Una crisis nunca vivida. Y las razones de esta crisis las situaba en dos partes. Una, la situación económica que tenemos y el desempleo de muchísimas familias. Y la solución que él propone y, lógicamente, en la que todos estamos de acuerdo, esto solo se soluciona. Primero, reactivando la economía. Y, segundo, esta reactivación económica dará, como no, por sí sola, la promoción y generación de empleo. Primero, crecimiento económico y, después, empleo. En ese orden, señorías. Decía ayer el consejero Ballesta, hablaba a la hora de hacer un análisis de la siguiente forma. El diagnóstico. Todos hemos dicho y también todos estamos de acuerdo en que la realidad es mala. Y en eso vamos a coincidir todos. Hablaba del pronóstico. Para ustedes es grave, para el Grupo Socialista es grave y no tiene solución. Al igual que para el Grupo Mixto, de Izquierda Unida Verdez. Pero para nosotros, y usted aquí esta mañana lo ha demostrado, es grave, la situación es grave, como no, es grave, pero sí que hay soluciones. Por supuesto que hay soluciones. Y aquí esta mañana se han presentado. ¿Y por qué decimos que hay soluciones? Porque se han puesto tratamientos, se llevan poniendo tratamientos encima de la mesa a nivel nacional y a nivel regional desde hace un tiempo y están dando resultados. No me puedo detener, señorías, en recordarnos, remontarnos a un año y poco antes. La prima de riesgo, señorías, esa prima que nos encontramos de la noche a la mañana, no sabemos ni cómo estaba, disparadísima. La cotización en bolsa por los suelos. Teníamos unas tasas de… la economía crecía en niveles… no crecía, decrecía en términos negativos. Los proveedores, señorías, de las administraciones públicas, meses y meses y meses sin cobrar. Lógicamente, por el plan de pagos, no solamente del Gobierno central, sino también del Gobierno regional, han aliviado su situación. El déficit público, señorías, hace unos meses totalmente descontrolado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado? Algo ha tenido que pasar. En estos meses las cosas solas no se solucionan. Algo ha tenido que pasar y algo ha tenido que ponerse encima de la mesa para que esto se solucione. Por lo menos estemos, de alguna forma, en una situación diferente y yo creo, por lo menos estamos convencidos que muchísimo mejor que hace un año. Ahora tenemos una tasa de paro no contenida, entre comillas, pero sí contenida. No cae a los límites, en esas caídas libres que teníamos hace un año. Afilaciones a la seguridad social están creciendo, señorías. La prima de riesgo ya por los 240, la bolsa española para quien le interese también rondando los 10.000 puntos. El déficit, el pago a proveedores controlado, el comercio de proximidad, que ayer se decía aquí con datos positivos después de no sé cuántos meses de caída, señorías. En definitiva, decía que algo ha pasado. Sí que es cierto que en ese tratamiento, después de este análisis diagnóstico, los gobiernos, las administraciones públicas han hecho algo, pero ¿quién? Realmente ha hecho el esfuerzo, señorías, en la sociedad, la sociedad en general y la murciana también, ¿cómo no? Señorías, decía el portavoz del Grupo Socialista que si en algún momento hay que buscar más que nunca la cultura de pasto es en este momento actual y sobre todo en el empleo. Estamos de acuerdo y teníamos unas posiciones encontradas. Se le hablaba que es cierto que aprobamos entre todos unas resoluciones, unas propuestas de la Comisión Especial de Empleo, fueron aprobadas por unanimidad, pero que estábamos en desacuerdo en algún punto concreto, como era el Grupo Socialista proponía, igual que Izquierda Unida, crear empleos directos a través de los ayuntamientos. Concretamente, una propuesta que nuestro grupo propuso encima de la mesa y fue aceptada por todos y se la había leído a la sala, para que no crean que esto cayó en un saco roto. Es decir, la propuesta está aprobada en esta Asamblea y esta propuesta fue trasladada al Gobierno regional. El Gobierno regional, estoy convencido que va a tener la sensibilidad, en este caso la consejería, de recibir esta propuesta, que la tendrá encima de la mesa y ponerla en funcionamiento en el siguiente ejercicio. Y leo textualmente. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a demandar al Gobierno central un plan especial de empleo, por ser una comunidad autónoma con tasas de paro singularmente elevadas, al igual que otras, no somos únicas ni somos una isla, cuya financiación adicional y la destinada a mejorar la empleabilidad de estas personas a través de la formación, señor consejero, lo que usted lleva en su consejería, recualificación y reorientación en su carrera profesional, la calidad de la formación también, alternando y o simultaneando estas acciones con el trabajo efectivo a través de programas de empleo público local. Lógicamente serán los ayuntamientos y las corporaciones locales quienes crearán ese empleo directo, con preferencia a jóvenes y parados de larga educación. Luego, esto se pondrá en marcha con toda seguridad, pero lo que no vamos a caer en el error, y eso ya se lo digo desde este grupo parlamentario, no vamos a volver a caer en el error de tirar por la gatera millones y millones de euros para crear empleos directos en los ayuntamientos, en los municipios, solamente para pintar pasos de cedra y regular señales semafóricas. En eso, señorías, no vamos a estar de acuerdo. Esa es su posición y esta es la nuestra. Nosotros dijimos que sí a esto, como no, y la consejería sé que va a ser receptiva en este tema, totalmente receptiva. Empleo productivo, crecimiento económico y generación de empleo. Las administraciones públicas no generan empleo, ponen los medios, las herramientas, pero son las empresas las que deben de hacerlo, señorías. Compromiso con el plan de empleo juvenil, termino, señor presidente. El plan de empleo juvenil ha sido bien valorado por el Grupo Socialista, totalmente de acuerdo. No quisieron hacerse la foto, realmente aquí la foto no es de nadie. El plan de empleo juvenil a quien favorece es a los desempleados de nuestra región, ni a ustedes, ni al Grupo Mixto, ni al Grupo de Gobierno, a los desempleados, porque va dirigido a ellos, señorías. Decía también, termino, señor presidente, pidiéndole un segundo. Dicen que la economía social ha firmado el pacto, el segundo pacto por la economía social en la región de Murcia, de alguna forma como un modo de supervivencia. Dice que la demanda es superior a lo que se presupuesta en su consejería. Sabemos que cuatro millones de euros, yo quiero más. Yo le pediría mucho más, pero sé que las limitaciones presupuestarias son las que son. Lógicamente, yo y la sociedad le pediríamos más, pero claro, uno, y esta diputada que aprende de todos, le gusta aprender, cómo no, va a ver qué ocurre en otros sitios. Lógicamente, qué se está haciendo en Murcia, pero ¿quién lo está haciendo mejor que nosotros? Andalucía. Andalucía, para esa economía social, para favorecer la creación de empresas de economía social y la continuidad de las existentes, de las que están funcionando, presupuesta un millón de euros. Nosotros cuatro. Luego, lecciones, las justas. Lecciones, las justas. Sabemos que se ha comprometido con esta consejería. Usted lo ha dicho en su intervención, lo ha dicho, lo ha dicho. Presenta unas cuentas ambiciosas y con un alto nivel de compromiso. Y desde este grupo parlamentario le decimos que estamos convencidos que usted y su equipo humano creen en este presupuesto, en estas cuentas que han presentado. Y cuando uno cree en algo, señor consejero, pues al final lo hace alcanzable. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor González López. Señor consejero, tiene la palabra para contestar las apreciaciones de los grupos parlamentarios. Gracias.